Hola ¿Qué coño quieres? Parece que estás en uno de tus días de marri... Ah, no, espera, eso es otro ediso de mierda ¿Qué me cuentas, Sonic? ¿Qué tal? Estaba soñando que te morías Te odio Es que yo... necesito ayuda ¿Y lo has deducido tú solito? Es que me ha salido un multo muy raro ahí abajo Mira, te lo he... Ni de coña meto la cabeza ahí ¡Suscríbete al canal!